Me encantaría viajar y me encantaría conocer Cuba y Nueva York. Parte de Nueva York, Cuba. Italia, me encantaría ir a la Costa Amalfitana porque lo veo una cosa preciosa, pero preciosa, tiene que ser increíble. Sitios lejos, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Australia, como puede ser el centro de Europa también, Alemania, República Checa y demás. Los tres sitios que me gustaría visitar es Nueva York. Me gustaría ir al Niágara, me encantaría. El primero sería Orlando, pero por mis hijos. Tres sitios que me gustaría ir sería Nueva York. Y Marruecos. Y como no, Río de Janeiro y las brasileñas. Y claro, Estados Unidos, yo no me puedo morir sin echar un partidito con alguno de allí en unas canchas de los estates. O países de Sudamérica también, Argentina, Uruguay. El segundo es Polonia. Me gustaría ir a Nueva York o a Estados Unidos. Me gustaría conocer esa cultura. El segundo sería Nueva York porque es algo muy cosmopolita. Algo que sí que verdaderamente dice la gente, no te mueras sin ver Nueva York. Antes era de Madrid al cielo y ahora creo que es de Nueva York al cielo. Cuba. El tercero es México. Y el tercer sitio, pues me encantaría visitar lo que es Tailandia o Nepal. Y Hawái porque me ha hablado muy bien Paula de Hawái, que dice que es el paraíso. Entonces tengo que ir a Hawái a verlo. Por poder quiero mucho. Es otra cosa de que al final lo consiga o se me permita conocerlos o no. Pero no eleven.